Vamos con un Breaking News de última hora, de último momento, bombazo, como siempre los tenemos acostumbrados Hoy una noticia de terror, estamos en noche de Halloween, estamos en un día muy especial, 29 de octubre donde anunciamos esta mañana junto con Elisa esta nueva etapa que vamos a emprender a partir del lunes es primero de noviembre, vamos a seguir en Chismen Live, vamos a seguir en Chismen Vivo pero vamos a empezar también en Azteca, en el grupo Azteca, señores, va a ser una cosa impresionante no se lo pueden perder a partir del lunes a las 6 de la tarde por A más 7.2 pero atención, miren las cosas, como se dan las cosas en la industria del espectáculo por eso siempre cuando nosotros le decimos algo, escúchenos y confíen en nosotros si le decimos algo por algo, es señoras y señores ustedes saben que estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en la industria del espectáculo en la televisión hispana de los Estados Unidos bueno, ustedes saben que le anunciamos cuando va a ser la cancelación de Suelta a la Sopa el día 24 de diciembre, cuando Santa Claus venga, ellos se van van a tener una semana de repetidos para después, goodbye ¿quién va a reemplazar a Suelta a la Sopa? señoras y señores, atención el experimento, el experimento el experimento el experimento falló el plan B fue un fracaso lo que probaron y no funcionó porque es una vieja forma de hacer televisión y no escuchan lo nuevo no escuchan a la gente a la audiencia ni al público y repiten los mismos errores de siempre señoras y señores tengo que anunciarles que el experimento le voy a poner experimento que terminó en un fracaso total de experimentar un posible reemplazo de Suelta a la Sopa con el amiguismo de siempre con dos personas totalmente lobistas con dos personas totalmente guataconas como dicen los cubanos chupa media los argentinos obsecuentes en el buen castellano esos lambe botas de siempre no funcionó hasta sus propios amigos lo están sacando del aire señoras y señores si usted tiene un colador y le echa agua el agua por el mismo colador se va y así se va el colador no duró ni un mes señoras y señores ya este domingo no saldría el colador salvo que lo hagan para molestarme a mí un día más Ronner Figueroa y Ailín Mujica el fracaso más grande en la historia de la televisión duró menos que un gas dentro de una canasta señoras y señores no sabemos si es falta de dinero falta de astucia falta de gracia falta de inteligencia o de programación lamentablemente tengo que decirles que Ailín Mujica no pudo Ronner Figueroa no pudo y el colador es un fracaso señoras y señores sale es cancelado automáticamente la verdad increíble que gasten tiempo dinero ahí se gastó dinero de diseño se gastó tiempo se produjo ahí estuvo Ninel Conde dando su exclusiva miren que trae mala suerte Ninel Conde por las dudas no la entreviste señoras y señores de verdad todos los programas que entrevistan a Ninel la última fue el Gordo de la Flaca miren como está el Gordo de la Flaca y ahora esto señores y señores noticias de último momento el colador de Telemundo cancelado automáticamente Ailín Mujica que fue rescatada como para rescatarla del Titanic de Suelta la Sopa y Rony Figueroa que ya no saben dónde meterlo que después decirle simio a la primera dama no sabemos si le va a decir algo a la mujer de Biden así que estén atentos porque en cualquier momento el que la regó una vez la riega dos bueno señoras y señores aprovecho esta oportunidad para agradecerle junto con Elisa que nos hayan escrito tanta gente que nos escribió tantas personas lindas pero publicistas managers artistas ejecutivos gente de publicidad promotores artistas bueno la verdad que estamos felices ha sido una alegría muy grande entrar a México así con la puerta grande no tenemos miedo sabemos que tenemos el cariño del público la fuerza de la gente tenemos la fuerza de la gente así que si usted nos acompaña vamos a brillar hay gente que no tiene internet que no tiene un ipad no tiene un iphone para ver su programa favorito lo puede ver ahora en todo México miren que linda que lindo lo que estaba pasando para este programa que es el elegido de ustedes porque siempre decimos la verdad sin filtro caiga quien caiga y así lo vamos a seguir haciendo caiga quien caiga y le moleste a quien le moleste somos chisme no like gracias a todos los colegas a todos los periódicos a todos bueno no sé el heraldo milenio tv notas todos los periódicos no quiero nombrar porque me va a faltar siempre alguno la opinión el diario nueva york todos los portales que nos han levantado cafi no sé todos los que realmente la comadita bueno miles de postólogos así que bueno gracias esto es bueno para todos la verdad la verdad esto que está pasando créame que es positivo renovador fresco para todos esto va a ser una ola de una nueva oportunidad para todo el mundo believe me love you miren que bonito me puse para ustedes así me dejó la nena del calamar todo el día de hoy contestando felicitaciones dos samos wow